Un cura y un delincuente pelean por el alma de un hombre. ¿Por qué tiene tanto interés en eso? Creo desde mi óptica que está un poco confundido. Es orientado, entonces vamos a ver para dónde disparar. Y usted seguramente va a enseñarle a disparar. ¿Y dónde apuntar? Bermúdez es un verdadero hijo del diablo. Bermúdez es el único que se ocupa de mí. El único que me puede sacar de él. El bien y el mal, zona de riesgo 4, con Rodolfo Rani, Lito Cruz y Lorenzo Quintero. Este martes a las 23, por el 13.